Yo no sé qué está pasando en casa pero Roll Circo se está presente aquí Represento a toda mi gente Hey man, yo soy de Akin Pet No soy el hijo de mi madre, tengo la cara de mi padre Así como lo ves, pura vibra y la catch Pura vibra y la catch Hey man, cero, uno, dos, tres Yo represento a mi brother, represento a mi sister Así como lo ves, pura vibra y la catch Pura vibra y la catch También lo canto yo También lo canto yo También lo canto yo ¡Echo de Leslie! ¡Vámonos de paseo, Roll! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá! 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 ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Tengo el cuerpo en tu ruido, ya no puedo más Así que voy a sacar mis alas para volar Llenaré Llegaré más allá Venta, llego a la meta, quiero soñar Quiero soñar, quiero soñar, quiero soñar Con una rueda de luz para alucinar Alucinar, alucinar, alucinar Oh, hey, yeah Oh, hey, yeah I llegaré a la barca de árbol Y llegaré a Y llegaré a Oh, oh, oh Oh, oh, oh ¡Gracias! ¡Gracias!